Muy buenas a todos, hola, soy Seven y estáis en SpaceMonkeyTV retransmitiendo desde muy lejos, bienvenidos a Bioshock, este gran, 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 grandísimo clásico, porque es un gran clásico, pero en serio es un gran clásico, tan clásico, es que es tan bueno, oh si, por supuesto, es un gran clásico, ya te lo digo yo. Bueno, pues vamos a continuar, me han vuelto, o sea, cuando dejé la partida, como no se guardó, que ya sabéis que es lo único que tiene ahí, que no lo puedes guardar cuando tú quieres, que tienes que llegar a tu guardada a algún punto interesante de la aventura para que se quede ahí, entonces salirte de la partida y volver al mismo sitio. Pero me han hecho un favor porque he salido, he salido, o sea, bueno, he salido, me han vuelto a dejar aquí y he hecho ya, pues, algo un poquito en jugabilidad, más vistoso, o sea, más espectacular, la pena que no lo hayáis podido ver, pero ha sido muy bonito, o sea, me he dejado aquí las defensas, me he cogido la carabina, que la acabo de dejar aquí porque ya tiene poquitas balas, y venga, tiros en la cabeza que me acaban de dar un logro, caza mayor, que lo he conseguido ahí, todo contento que estoy. Ok, vamos allá, continuamos con la aventura. Oh, también podemos cambiar de arma, también podemos hacer las dos cosas. ¡Vamos, que me tienes que dar mucho dinero! Haz una apertura, haz una apertura. Cordero. Ah, por mí también. Eh, ¿qué es eso? ¿Dónde vas? Están corriendo, o sea, ¿no lo ves? No me mola, no me mola, no me mola nada. Yo la apunto, si se mueve lo frío. No sé, eh, no me gusta tenerla... ¡Hola! ¿Qué dices? ¿Qué dices? Todo esto, todo esto es bio, 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 bio. O sea, dámelo, dámelo, dámelo. Lo quiero todo, todo. A ver, ¿qué más tenemos por aquí para farmear? ¡Oh! Sí, recoger infusión. Y le vamos a meter, venga, por una vez, después de... ¿Cuántos capítulos llamamos? Sí, de ocho, más o menos. Por ahí, por ahí andaremos. Pues le vamos a meter, por primera vez, una infusión de salud al pobre. Porque le hemos estado siempre metiendo, pues, magia y escudo. Bien, bien, muy bien, muy bien. Que el escudo ya os recomendaría que le metierais bastante para que no os aparezca el roto ese en la pantalla, que te quita bastante visibilidad. Porque mayor escudo, menos posibilidad de esterístico os aparezca. ¿A que sí? ¿A que sí? ¿A que sí? Venga, ¿y ahora qué? Que ya estamos aquí. ¿Qué había que hacer? Que me he despistado, que me pongo aquí con... Con lo de que sí es un clásico y se me ha ido la... Se me ha ido, se me ha ido totalmente. ¿Dónde hay controles? Aquí están, vale. Usar consola, perdón. Sí, sí, dale. ¿Qué pasa? ¿Salir de la zona? Sí, salimos de la zona. Nos vamos, nos vamos. Billete de primera clase. Quiero ver París. Y también quiero ver todo. Al final sí que vamos a París. Bueno, eso es cosa tuya ahora. Nadie te lo... Espera, ¿qué es eso? 40 norte por 74 oeste. Oh. Eso no es París, es Nueva York. ¿Cómo sabes eso? Si hay algo que tenía en la torre era tiempo de Witt. Tiempo para estudiar cosas como geografía. Debía dinero. Tiempo de Witt. Y había un tipo que me ofreció liquidar mi deuda a cambio de ti. Vamos. Ah, tío. O sea, no seas tan deprorable. Es lo puñetero peor. Vamos. Todo va a salir bien. Date la vuelta y habla conmigo. Podemos... Vale, sí, me lo merezco. O sea, no te levantes. No te levantes. Quédate en el suelo y no te levantes. Es lo mejor que le puede suceder a esta chica. Que nos separemos de su aventura para siempre. De su destino. Es que hay que ser muy usurero, ¿eh? Para engañar de esa manera. Con la ilusión que le hace... ¡Vamos! 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 ¡Ouch! ¡Mierda! ¡Oh! La misma. No tengo nada contra ti ni contra Vox Populi, pero este dirigible del que me tienes colgando es mío y me hace mucha falta. ¿En serio? Porque a mí sin duda me parece el dirigible de Comstock. Mira, no estoy buscando pelea. Ya hay una pelea, DeWitt. La única cuestión es, ¿de qué lado estás tú? Comstock es el dios del hombre blanco, del rico, del despiadado. Pero si crees en la gente corriente, únete a los Vox. Si crees en la gente honrada, únete a los Vox. Solo quieres el dirigible. Y los Vox te lo darán, pero antes tendrás que ayudar a los Vox. Hay un armero en Fington que puede suministrar armas a nuestra causa. Consíguenos esas armas y te devolveremos tu dirigible. ¡Wow, wow! ¡Puerto del mendigo! ¡Cubre patatas! ¡Qué rico! A ver dónde nos han dejado. Podría que me van a tirar al mismo sitio donde estaban picando la piedra. ¡Wow! ¿Puedo pasar? ¿No me disparáis ni nada? ¿No? ¿No? Vale, guay. A ver qué tenemos por aquí. ¿Lo han despedido? Llegó un pelotón volador y se lo llevó. No volverás a verlo más por aquí. ¿A quién? No sé, necesito munición. Munición de ametralladora. ¡Wow! No sé, necesito... Voy a pedir otra cosa porque... ¡Eh! ¿Qué, qué, qué? Diario. Samuel siempre pensó que el reclinatorio del domingo iba de la mano con el escritorio del lunes. La ciencia es el lento descubrimiento del proyecto de Dios. Tras dos años en la Torre del Cordero en Monument Island, enfermó de cáncer de estómago. Recé al profeta. Y el profeta nos trajo un milagro a través de su servidor, Fink. No sé si llegaré a acostumbrarme a un marido ligado a un esqueleto de metal. Pero... Mejor un handyman que un marido muerto. Vale, pues nada, ¿qué opinar sobre eso? Vamos a explorar un poco. ¡Oh! O sea que aquí las construís, ¿eh? ¿Podéis tocar alguna? Para que sea gratis. Se le pueda quitar todas las cosas. Gratis, free. ¿Eh? Todo free. Bueno, pues es una fábrica. Sales al máximo. ¡Ah! Vale, y os tienen aquí trabajando como en una cárcel, como si fueseis esclavos, ¿no? O a lo mejor sí que les pagan. Como habría visto lo de... Esto es propiedad privada. Ah, vale. Andas buscando problemas porque estaré encantado de dártelos. No, ¿qué va? Yo solo voy por aquí y te robo. Contaré hasta tres. Uno. Dos. Tres. La que acabo de liar, ¿eh? ¡Wow, wow, wow! ¡Mierda! Me ha fallado la logística, ¿eh? ¡Wow, qué dices! Nada, voy a... Voy a... Que me maten. Que me maten. Bueno, prefiero morir. Vale, o sea, me ha fallado por todos los sitios y va a hacer ahí un nido para defenderme. O sea, nada, no me ha pillado de imprevisto. No sabía que había tantos enemigos por aquí. ¿De dónde mierdas han salido? Pero si no había tantos. ¡Wow! Me acabo de teletranspartar. ¿Cuánto me ha cobrado de dólares por esta muerte tan idiota? ¡Wow, wow, wow! Vale, 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 vale. Hombre, estas cosas avisan, ¿no? ¿Desde dónde me está disparando la metralleta? Que no la veo. Ah, que hay otro dirigible ahí. Ok. No, desde aquí no hago nada. La puedo poseer. Sería una buena idea poseerla, ¿verdad? Era este. El uno, ¿no? Vale, la poseí. Tengo una posesión. Y la han destruido, claro. Ah, no tengo. Había sales ahí. Me ha rios gas. Corre, 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 corre. ¿No tienes suficientes? ¡Mierda! Estoy fastidiado. Vale, pues si no tengo suficientes para eso... Qué pena no tener la carabina, ¿eh? Vale, me puedo cargar el dirigible. Vale. Una cosa menos. Vale. Vale. Una cosa menos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? What a God. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? La muerte no duele. ¿No duele? Oye, pues es verdad que la muerte no duele. Bueno, depende, ¿no? ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Recoges lo que quieras! ¡What a God! ¡Wow! ¡Y yo! ¡Recarga, recarga! ¡Claro que es lo que quería! Mira lo que te tengo preparado. Una ración de rico hierro. ¡Wow! ¿Qué? ¿Qué me va a hacer ahí, tú? ¡Cómo va! ¡Cómo bola! ¡Bola mucho esto! Claro, es que así la cosa es diferente, ¿eh? O sea... ¡Ay, que me habéis disparado traición! Yo me he cargado a uno simplemente defendiéndome. Y sobre todo porque defendía mi poder del farmeo. O sea, defiendo mi derecho a farmear. Tengo derecho a farmear. Y no me lo podéis impedir. Venga, que venga a farmear. ¿Qué? Te reviento, ¿eh? O sea, te reviento. Tú verás. Te reviento. Te lo he dicho. Te lo he dicho. Te lo he dicho. Perrito, que rico. ¡Nyan! Además que me viene genial. Porque me han tocado bastante. Gonzana. Eh, munición. Hay que ampliar la munición. Tenemos que ampliar la munición. Además, no sé cuántos dólares tengo. Pero cuando veamos uno de los autómatas, vamos a ver si también podemos mejorar las armas. Vale, pues ya ahora que están todos muertos, que para eso los he matado, que no era simplemente por ariquilarlos y darme el gustazo que también, sino por farmear. Ahora, o sea, había unos chales ahí al otro lado del vagón que las quiero coger. Si no han desaparecido, vale, la metralleta, por aquí, ¿dónde estaba? Ah, creo que es el otro de la izquierda, pero bueno, aquí también tenemos cosas, munición, perfecto. Vale, la pistola antes, al principio, que decía yo, es que parece una pistola flancotirador casi, porque tiene mucha potencia y a distancia, pero no tanta. Ya se va anotando. Ya se va anotando que no. Lo tienes que coger, pues, en una carabina o el fusil flancotirador. Está muy bien el juego. Lo cogemos esto. Vamos a por las ales del otro lado. Creo que ahí arriba hay algo. Me lo llevo. Me lo llevo. Guay, guay. Me había aparecido el agua ahí arriba. No pienso permitir mi loco. Hacemos un pequeño repaso por aquí también. Eso ya lo hemos investigado ahí a la izquierda. Lo único que nos quedaría ya por la derecha. Me ha parecido algo brillar en la rueda. Pues creo que lo hemos dejado bastante limpia la zona, ¿no? Y de momento sí. La que más me gusta es la habilidad de los cuervos. Y como gasta poco... Jeremia Finn. Vale. ¿Y por qué tienes eso ahí alrededor? ¿Qué estás haciendo aquí? Esto se ha caído, ¿no? O sea... Ah, creo que está haciendo inventario. De todo lo que se ha... Roto. ¿Qué? Has perdido un montón de mercancía, ¿eh? Eso tiene que joder. Joder. Está concentrado, concentrado. A ver... Eran elixirés. Sales al máximo. ¿Todo esto son sales? What a God. O sea, what a God. Ostras, pues vamos a... Mira, voy a dejar una trampa aquí. Que nunca se sabe. Y pillamos. Y pillamos la sal. ¿Hay más? Joder. O sea, quiero bañarme. Quiero bañarme aquí. O sea, quiero embuirme en el poder de las sales. Mira, ahí hay más sales. No te asustes. No te asustes. Está... O sea, el material... Esto, o sea, toda la mercancía se ha ido a la mierda. Te iba a dar igual. Sí. Yo lo único que voy a hacer es aprovechar algunas... Algunas botellas. Que tienes ahí. Que a ti no te hace falta. Porque tú... O sea, no tienes superpoderes, tío. Si no... No estarías aquí haciendo el inventario de toda esta mierda que se ha caído. Y lo sabes. ¿O no? Vale. Recupamos sal. Ahí. Toma. Píete sal. Y nos dejamos un bote. Por si tenemos que volver. Forzar la puerta. Forzala. Forzala. Largo de aquí. ¿Quieres saber qué hacemos con las polizonas bonitas? Seguramente no. Wow, wow, wow. ¿Qué haces? ¿Qué haces con mi chica? Oye, espera un momento. No te mete un tiro porque... Porque soy... Porque soy bueno. Soy bueno y bondadoso. Vale. Creo que tenemos que ir por ahí. A ver, no lo sé. Yo voy a farmear. Ah, no. Pues la tenemos que ir. Solo quiero hablar contigo. No, eres un... Eres un traidor y un asqueroso. Que la estás engañando. Simplemente por... Por apestoso. ¡Es un melicat! Soy el melicat. Melicat, melicat. Soy gato apestoso. Wow, wow, wow. Vale, sí. Encuéntrala tú. Espera un momento. Es que no estoy enfadado. Apártate. No te acerques. Pero no huyas de gato apestoso. ¿Por qué huyes de gato apestoso? Sí, podríamos ir directamente persiguiéndola, pero no. Cuidado. ¡Apartad! ¡Apartad! Vamos ahí. ¡Belicat, belicat! Quiere a gato apestoso. Pero si soy un gato apestoso adorable. ¡Oh, se la han llevado! Mierda. Abre, abre. Rescata a Elizabeth. Misión de rescate. Estas son las que me gusta a VIP, sobre todo porque hay mucho fuego. O sea, esto suena a que vais a flipar. ¡What a cat! Eh, 713. O sea, tenemos ahí munición azul, ¿no? O sea, y luego podemos venir a por el fusil francotirador. Vamos a liarla, parda. O sea, vamos a liarla muy parda. ¡Belicatada sin camino! Y girad de cerca. Un hatiman pasará en breve a llevarse a... Sí, ya. Eso es lo que tú te crees. ¡Abril! ¡Abril! Vale, por ahí no podemos. A ver. ¡No te quiere y tenemos intención de entregarte! Sí, lo llevas claro. Oigo, oigo engranajes de un geliman de esos. Vale, ahí tenemos un carril. Aquí tenemos... Aquí no tenemos nada. Un montón de... ¡Oh! ¿Qué? 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 Ah, sales al máximo. ¡Ah, que está blindado! ¡Está melicat! ¡Melicat! ¡Soy gato apestoso! ¡Oh, oh! ¡No va ahí sin munición! ¡Pierda! ¿Quién más me ha disparado? ¿Eh? ¿Quién me ha disparado ahí? O sea, vais a morir... Voy a por el fusil. Voy a por el fusil, flaco tirador. ¿Qué he huido? Dice... Sí, ya. Chicos, sin poder entrar por ahí... Vale, este arma... ¡Wow! ¡Peludo la caza ahí! Bueno, este arma es brutal, ¿vale? Pero se chufla la munición que da gusto. Necesitamos algo más fino. Más... Más estilo bisturí. Necesitamos un escarpelo... Para esta operación. ¡Venga, vamos! ¡Ja, ja! Vamos a sobar vuestras cabecitas. Vuestras preciosas cabezas. Ahí te veo. Ahí no te puedo disparar. Ahí no puedo disparar. ¡Wow! Toma, reventada de cabeza. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Pues a ver, los estoy tumbando, pero bien, ¿eh? ¡Toma ahí! ¡Cielos despejados! ¡20 de 30! ¡Vamos, vamos! ¡Más tiros en la cabeza! ¡Ah, fío, un cook! ¡No, no, 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 no! ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah, vale, vale, vale! ¡Ya lo veo, ya lo veo! Eso necesita un poco de amor, de amor, de posesión. Ahí, poseelo. Y ahora, como está poseído, pues nosotros nos piramos. Mientras se divierten con la ametralladora. ¡No! ¡No! ¿Dónde vas? ¿Dónde la lleváis? No podéis llevarla a ningún sitio. ¿Qué te crees que tienes, chico? ¡Mucha! La suficiente como para ahogarte en ella. ¿No se acabó yo contigo primero? ¡Oh! ¡Arbelo! ¡Buah! Pues si es la misma, ¿no? La carabina. Venga, se acabó el fusil francotirador. Vale, darme cosas, todo esto. Oye, nos lo hemos ganado, ¿no? Lo vamos a farmear. ¡Piña! Puse una piña en el coco. Me la bebí como loco. Puse una piña en el coco. Me la bebí como loco. Vamos ahí, bien de munición. Oye, ¿nos pillamos en la ametralladora? O... No, mejor con la carabina. Disparos más certeros. Más concisos. Que no voy a soltar nada, pero... O sea... Cuando se ha visto que los que están en ventaja... Den las órdenes. Vamos, no sé. Digo yo. ¿Qué te ha parecido eso? Ayúdame, ayúdame, poseído. Ahí, ahí, métele, métele. Bien hecho. Bien hecho. ¿Cómo he distraído la atención? Quiero un casco como el tuyo. O sea... Bueno, el casco no quiero el pack completo. Con traje. Con todo el traje. Pues no me lo puedo equipar. Mira, veis pequeños locos autómatas. Bueno, otra vez el fusil de sniper. A ver, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? Nada, munición de carabina. Nada de todo esto. Paso mucho. Y tú, ayuda de trampa. Bueno, esto... Esto, el cuervo hace los cadáveres de las víctimas de cuervo asesino. Se conviertan en trampas de cuervo. Pero esto no lo habíamos comprado ya. ¿Qué? ¿Qué? ¿No me lo guardó o qué? Pues creo que no. Creo que no me lo guardó. Pues, hala, comprar. ¡Guau! ¡Qué me gusta a mí! La de los cuervos. Vale, ayuda. A ver, ¿qué tenemos aquí de esta? Tenemos no disponible. Y no disponible. Porque no tengo dinero. ¿Sí? Ah, no, no tengo dinero. 666. Que aumenta el daño. Y esta también. La ayuda del caballo. Bueno, la del cuervo la utilizo mucho. Así que muy contento yo con esta. Vamos a cambiarla. Que es la 3. Vale, munición. Dame, dame, dame. Por aquí, cosas. Vale, por aquí no podemos hacer nada más. Vamos a abrir la puerta. Esa sería buena idea. Vamos a seguirla. ¿Por dónde ha ido? Pues no la veo. Esto es algo que ha hecho ella, ¿no? Sí. ¡Wow, wow, wow! ¡Un handyman! O sea, que eso es un handyman, ¿no? Oh, oh. Voy a atacar. Nos ha salvado. Nos ha salvado. Nos ha salvado ella. Aunque seamos gato apestoso, nos quiere. Nos ha cogido cariño. Eh, eh, me respalo. No se te ocurra intentar seguirme de hoy. Elizabeth, he hecho un trato para recuperar nuestro dirigible. ¿Puedes sacarnos de aquí? Sí. Solo necesito suficientes armas para aportar una sublevación. ¿Y de dónde sacaremos esos armas? ¿De uno de tus numerosos amigos y aliados? De un armero de cinco. Debería ser pan comido. ¿Qué me dices, socios? Eres un mentiroso. Y un matón. Pero también eres la única y la única que te gustar a vos. Venga. Vale, ya somos otra vez amigos. ¡Qué guay! Oye, ¿y el handyman qué? No te acostumbres mucho a mi compañía, The Witch. No eres más que un medio para alcanzar un... Lo sé. Si no me disparáis, yo no os disparo, ¿eh? Que lo sepáis. ¿Por qué no preguntaréis? Pues lo resumiré en una sola palabra. Moralidad. Veréis, amigos. El odio es el instrumento del diablo. Si la mano de un hombre queda libre sin trabajo, ¿qué ocupa su lugar? Whisky, mujeres y juego. Y yo no pienso permitir eso en nuestro agradable pueblecito. ¡Diablar! ¡No, señor! Vale, salimos de la zona. Que estaba escuchando el discursito que me estaba... Que estaban diciendo. Sí, vamos a salir de la zona ya. Esto yo creo que lo hemos conseguido. Vale, salimos de la zona. Completado. ¡Guau con el handyman! Va a ser duro de pelar el handyman. Yo creo que lo mejor que podemos hacer es intentar desmontarle. Por partes. Ese es tu armero. ¿Quién te ha enviado a localizar a este tipo? Daisy Fitzroy. ¿Es obviene una gran heroína o la peor de las escorias? Depende de quién esté hablando. Si cumple con lo del dirigible, me da igual que sea la reina de Holanda. ¡Sí, sí, sí! ¡Bienvenido al centro de reclutamiento de Finkton! ¡Ey! ¡Quiero alistarme! ¡No hablamos a nadie! ¡Está claro! ¡A nadie! ¿Cómo vamos a lograr entrar en Finkton? Ilegalmente. Vamos a buscar otra forma. Busca como ya era Finkton. Reclutando. No, soy... Quiero alistarme. Siempre he soñado con alistarme. Venga, abre. Dime que tiene ganzuas. Abre, please. No se puede forzar. No tiene ganzuas. O sea, es mi sueño el alistarme. Hay que pedir orden. Así que me hagan levantarme bien prontito. Disciplina. Necesitamos disciplina. Señor, necesito disciplina. Señor. Por favor, quiero alistarme, señor. Perdón, pero me dieron a entender que aquí había trabajo. Tengo todos mis papeles en regla. ¡Ey! ¡Ey! Sea como fuere, cubrimos el cupo. Pero he gastado todo lo que me quedaba para venir desde Fakston Town. Tío, que no te engañen. Es por ser negro. Ya tenemos a todo el personal de clase C que necesitamos de momento. Tío, te llaman de clase C. Le vuelvo la cabeza. Ahora mismo no trabajas para Finkton. Así que eres libre de ir y venir a tu antojo. Le puedo disparar. Venga. ¿Eh? ¿Qué te parece? Joder, encima es buena persona si es que... Me alegra que le toque a él. Estoy harto de repetirme a esos imbéciles... Ah, que te calles. Lo cierto es que no tengo tiempo para esas tonterías de la profecía. La C es una mercancía más que el viejo Comstock produce. Pero, como cualquier comerciante, se ve obligado a hacer trocar su producto por otros más terrenales. Un granero no se levanta simplemente a base de cantar. No. Precisa madera de Fink, un martillo de Fink y una mano de Fink para ablandirlo. Me necesita a mí, si no quiere ensuciarse. Y encima... Y encima sin alistarnos. Bueno. Cosas que pasan. Eh, ahí estoy viendo... Por la gloria de Colombia ha dicho. No, creo que ha dicho... Creo que ha dicho Colombia, mierda. Esto... Necesito un sitio donde no me disparen por todos los lados. ¿Qué os parece? Vale, por aquí ya parece... Necesito, necesito. What a curse. Bueno, por aquí no hay nadie... Es que no quiero gastar para poner una trampa. ¡Oh! ¡Oh! ¡Posesión! ¡Posesión! ¿Por qué no? ¡Posesión! Ahí, ahí, ahí. Toma posesión. Vale, me he quedado sin cuervos. Pero... Tengo la posesión... De alguien... Así que no ha durado poco la posesión, ¿no? ¡What a curse! ¡Dave! ¡Dave, dave, dave, dave! ¡Sales! Vale, a este... ¡Ah, mierda! Le iba a hacer lo de la gravedad. ¡Joder! ¿Quién? ¿Quién? ¿Cómo que me quedo arrastrado? ¿Por quién? ¡No, desaparecido! ¡Toma ahí! ¡O sea! ¡Me encanta! ¡Me encanta lo de los cuervos! Porque las trampas se convierten en cuervos y los hombros se convierten en trampas. Y todo se llena de cuervos. Y no pueden hacer nada. O sea... Es una habilidad brutal. Me la quiero llevar a otros juegos. Me la quiero llevar a Haun. ¿Eh? ¿Has visto lo que he hecho? ¡Ay, qué molo! ¡Ay, qué molo un poquito! ¡Un poquito molo! O sea, no me lo niegues porque un poquito sí. Vale, no digo que mucho, pero... ¡Piña! ¡Puse una piña en el coco! ¡Me la bebí como loco! ¡Puse una piña en el coco! ¡Se la bebió como loco! Vale, no quiero matar más gente. Si hay alguien que salga ahora le disparo rápidamente. Potenciador de daño. A ver qué tenemos. Potenciador de daño. Que no lanzacohetes. Todo de lanzacohetes. A ver qué tenemos aquí. Potenciador de daño de la escopeta. De la escopeta. De la ametralladora. Cañón de andanada. Mejora de recarga. Ruce el tiempo de recargar la escopeta. Vale. Munición de la pistola. Munición de la pistola. ¡Oh! Aumento de cargador de la ametralladora. Lo compro. Lo compro. Claro que lo compro. Aceptar. Vale. Bueno, pues vamos a cambiarla ahora. A ver. No va a haber una ametralladora por aquí. ¡Oh! Esta es que es muy tocha. Pero claro. Tenemos el problema de que se bebe. O sea, las consume las balas. ¡Ah! Bien de ganzúas. Vale. Creo que vamos a poder abrir arriba. Una vez que terminemos de De farmear todo esto. Creo que es Que es lo que tenemos que hacer. Pillar todas las ganzúas de aquí. Pulsar botón. O no. Lo mismo me equivoco. Y es algo opcional. Pero vamos a intentar abrir primero la de arriba. Le doy al botón. Vamos a darle. Tampoco se pierde nada, ¿no? A ver. No, no. Pero Que vaya viniendo el ascensor Y yo sigo Por aquí Recorriéndomelo todo. Vale. Más cosas. Salud. ¿Qué? ¿Dónde? Debía trabajar aquí. ¿Aquí? Ah. Creada. Que la niña fue enteramente creada Por voluntad divina. Creada. Soy creyente Pero no estúpida. Y una Bastarda No se criará Bajo mi techo. Pude bastar. Ah. O sea, que no se lo creía. Ella me hizo enterrar En esa torre. Elizabeth. Tan solo quiero salir De esta ciudad. Por favor. Aquí cerradura. Puedo hacerlo. Ey, guay. Bueno, y lo de arriba Entonces Nos quedamos sin ganzúa. Dime que hay un montón De ganzúas. Águila de plata 123 Ajá. Vale, pues De aquí yo creo que Todo bastante recorrido, ¿no? No creo que me haya dejado nada. Y mira que es difícil No dejarse nada En este juego. Vale, ahí está el ascensor. Vamos a probar arriba. Sí, lo podemos abrir ahora. No creo que me queden ganzúas Pero tenemos que hacer el intento. No podemos No probarlo. Qué buenas las trampas De cuervos, ¿eh? Es una habilidad genial. A ver. Pues no había Lo he soñado yo ¿O qué? No había algo aquí Para Para forzarlo. Una cerradura Que lo he intentado aquí. ¿Queréis poder forzarla? Ah, esto no me va a llevar nada. Ah, ¿qué dices? Es la mejor. Eres la mejor. O sea, yo no sé cómo este Mellicat Ha intentado engañarte. O sea... Vale, vamos a ponerle Fusiles de sales Por supuesto Magia La magia A full. Lo que me recetó el doctor Pues claro que sí Claro que te lo recetó el doctor Una buena poción de magia Trae, trae, trae A ver, a ver Esto, esto que lo de las ondanadas, ¿no? A ver Esto no lo hemos visto Creo que no lo hemos visto Vamos a cambiarlo A ver, vamos a lanzar una ondanada No me la voy a llevar Porque a mí este tipo de armas Tardas bastante en cogerles el truco Hombre, esta es muy sencilla Tiene muy... O sea, la caída... Bueno Yo creo que es bastante manejable Pero no me convence O sea, no me convence para nada Además que acabamos de mejorar La ametralladora La última vez No sé si un capítulo Dos capítulos Atrás Le subimos A ver Bueno, esto es la pistola Que me he equivocado Bueno, pero lo de la ametralladora Que le cambiamos La potencia O sea, que hiciese más daño Y ahora le acabamos de ampliar el cargador Hay que probarlo Hay que probar esto A veces veo cuervos Mierda Vale, vamos Saludos Me llamo Jeremia Fink ¿Dónde estás? Y quiero compartir contigo Mi credo personal ¿Cuál es la criatura más admirable Sobre la faz de la tierra? Pues la abeja ¿Alguna vez has visto Una abeja de vacaciones? ¿Alguna vez has visto A una abeja cogerse una baja? La respuesta, amigo Es no Así que yo digo Sé como la abeja Sé la abeja Me gusta Además que sí A mí también me gusta mucho Y últimamente Bueno, es una charrada No tiene que ver con el juego Pero es verdad Que ahora con Con un poco el frío Y todo este tiempo Antes de que empiece el verano Y el calor Se me están Debe ser que tiene que haber Una pequeña colmena Por ahí Por la parte de De la cocina Y entran por la ventana Se quedan ahí Y las tengo que pasar Al otro lado Las cojo Las cojo en un papel Para que no les pase nada Ni se vuelan Y tampoco para que me piquen Aunque no suelen picar Y entonces me las llevo Al otro lado Y entonces las suelto Ahí en el jardín Que sean libres Bueno Vamos a coger el teléfono Que creo que es para mí Hola Señor DeWitt Sí Le paso con el señor Fink ¿Qué pasa? DeWitt Aquí Fink Y algunas hacen las muertas Son musalas Dirte ahora mismo Que eres nuestro Principal candidato El principal Mi colega El señor Flambeau Te ayudará En lo que necesites Ja, 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 ja ¿A qué diablos venía eso? Ni idea Pues parece extrañamente Encantado de conocerte ¿Ya? ¿Verdad? Menudo ego Tiene el tipo What a cat Pues no sé Que deudas Tendrá O que Pero tío La dejamos O que sea Pasándole llevarla a ningún sitio Y le arrancamos un brazo A la estatua Pero eso pagas todo ¿Hay quien me dice Fink? ¿Por qué nos pagan En fichas Que son solo varias En la tienda De la compañía? Ostras Pues te diré que Que le hazme Si voy a permitir Que cualquiera De vosotros Os estapen En alguna tienda Ducha Losa Verás La tienda De la compañía Fink Te ofrece Productos Fink A precio pensado Específicamente Para el obrero De Fink Muy cool La música y todo Está genial Está genial What a cat O sea Esto es impresionante O sea Es impresionante Lo que acabamos de ver Ahí según bajamos Y todo Ahí Unos como si fuesen Unos autómatas Cuando suena la alarma De repente se levantan Como si fuesen Robotas a la bajar Los otros corriendo La tercera planta Ahí con soldados Quietos Estáticos Que da mucho miedito Mientras están Hablándolo de Fink Y estás viendo Los carteles Y todo O sea Es que es brutal El juego Espero que os haya gustado Este capítulo Y nos vemos En el siguiente gameplay De este Clasicazo Que es BioShock Infinity Nos vemos Soy Seven Y habéis estado En Space Monkey TV Retransmitiendo Desde muy lejos Tendrás diversos suministros Que deberían bastarte Para tu estancia объ Sumpe Quato 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 .. Quato Fort